Gracias, me encuentro con Nieves Santisteban, aquí en Cinemex Santara, en el estreno de la película San Miguel, Conoce al Ángel, un gusto tenerte Nieves, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación Ceci, gracias a tu público que nos escuche. Pues, ¿qué te parece esta película de San Miguel Conoce al Ángel? ¿Qué piensas de la película? Yo creo que es algo que, si usted no conoce a San Miguel, por lo menos saliendo de la película lo va a conocer un tantito, muchísimo más, porque es un documental bastante rico en conocimiento y en sabiduría de lo que es la historia de San Miguel, que muy poca gente conoce Ceci. Claro. Y que hoy en día, en esta batalla espiritual que todos vivimos, porque en las familias, en nuestras ciudades, la violencia. En los trabajos, en la política, en la cultura, en todo. En todo, parece que estamos dejándole camino abierto al demonio. Y aquí tenemos al príncipe de la milicia celestial, disponible a estar presente en nuestras vidas. Claro. Yo creo que la influencia de San Miguel Arcángel en la iglesia es muy importante. ¿Qué es de la película lo que más te gustó que se relata de San Miguel Arcángel? Para mí es, por un lado, la historia de cómo San Miguel vence al demonio, porque así conocemos el poder de San Miguel. Y podemos saber invocar a San Miguel, es importantísimo. Y la otra parte, los testimonios. Porque siempre un testimonio te deja. Y cómo una pobre chica poseída, inmediatamente fue liberada por tener devoción a San Miguel. ¿Cuántos problemas podríamos liberarnos? Todos. Si tuviéramos fe y le tuviéramos devoción. Increíble. Increíble. Yo creo que nuestros países estarían dominados por el amor a Dios y no por la maldad. Exacto. La verdad. Exacto. Y también te quiero preguntar, porque se trata de, también hablamos en esta película, también se habla de San Gabriel y San Rafael Arcángel. ¿Qué te impresionó de lo que se relata? Pues mira, yo sabía de los dos Arcángeles, algunas historias de cuáles eran sus misiones en esta tierra, pero me sorprendió que San Rafael es el protector del matrimonio y que tenemos que rezarle a San Rafael por nuestros matrimonios. Y también rezarle a San Miguel, a San Rafael por el matrimonio de nuestros hijos. Claro. Me encantó esa historia. Eso bien. Yo no la conocía. Y también te quiero pedir que invites a las personas a ver esta película, que no se la pierdan. No se la pierdan. No dejen de promoverla. Si usted no puede ir a verla, mande a todas sus amistades a verla y no se va a arrepentir. Ojalá no se la pierda. ¿Quién como Dios? ¿Quién? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Y recuerden, está en Cinemex, en toda la República Mexicana, a partir del día de hoy, el 25 de mayo, San Miguel conoce al ángel. Vale la pena. Es una producción hermosa. Vas a conocer lugares hermosos donde San Miguel se ha aparecido. Vas a encontrarte con tu ángel de la guarda, con el ángel de la guarda de tu esposo, de tus hijos, de tu familia. Algo muy especial. Y quisiera agregar, para todo el público mexicano, que no pierda la oportunidad de ir a San Miguel del Milagro, teniéndolo aquí en Tlaxcala. Es un santuario dedicado a San Miguel, hermosísimo, que dejó un agua milagrosísima, con la cual se curó muchísima gente y por eso se llama San Miguel del Milagro. No dejen de ir a ese santuario. Y también voy a aprovechar para invitar a las personas. ¿Qué te parecía la peregrinación que van a hacer ustedes? Así es. Cuéntame, por favor. Mira, el próximo 3 de junio, saldrá una peregrinación desde el ángel de la independencia, irá hacia El Zócalo, a las 10 de la mañana. 3 de junio, en el ángel de la independencia, hacia El Zócalo. Vamos a ir rezando y con un San Miguel de 4 metros. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué gusto! Increíble este San Miguel. Este San Miguel lo ha bendecido en México este día y a todos ustedes que vayan. Entonces invitamos a las personas a dos cosas para distinguirlas bien. A que vengas a ver la película San Miguel, Conoce al Ángel, que está en todos los cinemates de toda la República Mexicana a partir del 25 de mayo. Y invitarte a la peregrinación con San Miguel Arcángel, el 3 de junio, desde... ¿Dónde? El ángel de la independencia, hacia El Zócalo. No te la pierdas. No te la pierdas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga.